En esta oportunidad nos dirigimos con un querido y apreciado amigo que él es Carlos Rojas, productor de cine venezolano que regresa a nuestro país para hablarnos un poco sobre su producción, la planta insolente. Y no solamente sobre eso, también nos dio unos detallazos muy buenos que ustedes no pueden dejar de escucharlo ahorita en estas queridas entrevistas. Así que bueno, no se despeguen a nuestra pantalla, que esto es premisa de vamos a crear con este querido amigo que regresa a nuestro país, Venezuela. Qué bueno que el programa se llama Vamos a Crear, porque hay que crear en todas esas zonas, o sea, de mi alcura hay que crear, seguir haciendo más teatro, seguir haciendo cine, televisión. Yo no sabía que existía esa moda televisión, me parecía que esto es muy bueno, que haya otras más. Ustedes que querían saber algo, hay un programa con Román, que yo lo voy a dar a la freindicia moderna, hay un programa que el que estoy haciendo con Román Chalbó, no se ha estrenado, se está arrumando, que es Conversando con Román Chalbó, y es Román conversando con la gente, por el territorio nacional, hablando de los logros, de la revolución y de este proceso de cambio, ¿no? En Román estamos trabajando en una película que se llama La Planta Insolente, que es sobre Cipriano Castro, con la vida del cine, el rodaje comienza en octubre. Bueno, yo he tenido la oportunidad de la bondad de que el teatro me ha brindado esa crítica, el teatro me eligió a mí realmente, y como crítico he estado en festivales en Estados Unidos, 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 en Estados Aparte de eso, bueno, hay un corto que estoy editando, que hice en Querétaro, donde estoy viviendo un tiempo en México. La invitación es para que vamos a creer, creemos juntos, aquí hay espacio para todos. Tobar, Estado Mérida, sí señor, muy bueno, y bueno, aparte de eso, están aquí en esta querida tarde compartiendo con nosotros, ya que la invitación se las hizo nuestro querido amigo Orlando Ascanio. Aquí estamos en Villa de Cura, venimos de Tobar, Estado Mérida, yo soy Alba Zambrano, estuve acá en Villa de Cura, con una agrupación teatral a la cual dirijo, que se llama Galería de Teatro, y estuvimos con una obra de teatro que acá en la televisión se encantó, buenísima, por su trabajo, muy bonito, por cierto, felicitaciones, y ahora estamos acá con una obra ya de corte para juntos, se llama Conversaciones con Mamá, ya estoy como actriz de esta obra, junto con mi compañero Javier Gregorio Molina González, quien hace El Peleño de Madrid, esta obra, pues nos ha encantado estar acá en Villa de Cura, porque realmente, más que un compromiso, es una forma de poder venir y compartir con esta comunidad un trabajo teatral de esta naturaleza, en vista de que quien dirige la obra, pues, es el maestro Orlando Ascanio. Y bueno, queremos volver otra vez aquí a Villa de Cura, ya es para nosotros nuestra casa, ya, nos encanta la gente que conocemos, nos encantan ustedes, nos encantan ustedes, como trabajadores de esta televisora comunitaria, que realmente los felicitamos, porque eso es lo que nosotros queremos, o sea, queremos que todos nuestros jóvenes, que todos tenemos nuestros proyectos que son importantes para la comunidad. Y continuamos en esta oportunidad con nuestro querido mexicano Héctor Cano, él nos relatará su experiencia en Venezuela y sus evidencias teatrales y lo que ha obtenido. Muy buenas tardes, noches o buen día a quienes estén viendo esta transmisión de los compañeros de la televisión comunitaria de Zamora Televisión, aquí en Villa de Cura, a donde su servidor, actor y director mexicano Héctor Caro, oriundo de la ciudad de Guadalajara en México, ha venido por azares hasta cierto punto del destino, a invitación de los compañeros de la compañía estable de Villa de Cura, en la persona y bajo la dirección de Orlando Ascanio, y que bueno, mediante otro compañero, gente de teatro, Carlos Rojas, pues tuvo a bien distinguirme con el honor de venir a conocer el espacio de esta compañía que viene realizando un trabajo en esta comunidad, apostando a un teatro que se inserte, que busca hacer reflejo de lo que pasa aquí, de sus penas, tristezas, alegrías y pesares, y que para mí es un gran motivo de orgullo, de celebración estar aquí, para venir a constatar su trabajo, a dar testimonio de él, a ver con el amor y el cariño que sostiene un espacio en estos momentos tan difíciles en el mundo de la cultura, del arte, del teatro en general, en nuestra América Latina, en que bueno, cada vez más hay espacios y tránsito de personas y no para un lugar y para otro, y cada vez más gente interesada en trascender desde una perspectiva entrecomillada en el mundo del espectáculo y menos comprometida con hacer un teatro que hable de lo que nos pasa a nosotros, personas, individuos, entes, con un historial en conjunto de nuestra patria grande en América Latina. Hace que me cuestione tantas cosas de mi existencia como de las otras y de las relaciones interpersonales, entonces la experiencia de pararse en el escenario es una experiencia antes que nada humana, compleja, diversa y sobre todo, que al día de hoy Héctor Caro puede decir que el hecho de subirse a un escenario o de actuar un espectáculo antes que nada le procure, le da una herramienta de conocimiento y le proporciona una experiencia de placer. ¡Viva el teatro!